Abel García Hernández, ¡sí, no lo queremos! Abelardo Vázquez Penitel, ¡sí, no lo queremos! Adán Abraham de la Cruz, ¡sí, no lo queremos! Alexander Mora Venancio, ¡sí, no lo queremos! Antonio Santana Maestro, ¡sí, no lo queremos! Benjamín Asencio Bautista, ¡sí, no lo queremos! Bernardo Flores Alcaraz, ¡sí, no lo queremos! Carlos Iván Ramírez Villarreal, ¡sí, no lo queremos! Carlos Lorenzo Hernández Muñoz, ¡sí, no lo queremos! César Manuel González Hernández, ¡sí, no lo queremos! Cristian Alfonso Rodríguez, ¡sí, no lo queremos! Cristian Tomás Corón Gármica, ¡sí, no lo queremos! Cusberto Ortiz Ramos, ¡sí, no lo queremos! Dorian González Parral, ¡sí, no lo queremos! Emiliano Allen Gaspar de la Cruz, ¡sí, no lo queremos! Everardo Rodríguez Bello, ¡sí, no lo queremos! Felipe Arnulfo Rosa, ¡sí, no lo queremos! Giovanni Galindo Guerrero, ¡sí, no lo queremos! Israel Caballero Sánchez, ¡sí, no lo queremos! Israel Jacinto Lugardo, ¡sí, no lo queremos! Jesús Giovanni Rodríguez Platelpa, ¡sí, no lo queremos! Onás Trujillo González, ¡sí, no lo queremos! Jorge Álvarez Nava, ¡sí, no lo queremos! Jorge Aníbal Cruz Mendoza, ¡sí, no lo queremos! Jorge Antonio Tizapa Lejideño, ¡sí, no lo queremos! Jorge Luis González Parral, ¡sí, no lo queremos! José Ángel Campos Cantor, ¡sí, no lo queremos! José Ángel Navarrete González, ¡sí, no lo queremos! José Eduardo Bartolo Tlatempa, ¡sí, no lo queremos! José Luis Luna Torres, ¡sí, no lo queremos! Josibani Guerrero de la Cruz, ¡sí, no lo queremos! Julio César López Palocci, ¡sí, no lo queremos! Leonel Castro Abarca, ¡sí, no lo queremos! Luis Ángel Abarca Carrillo, ¡sí, no lo queremos! Luis Ángel Francisco Arzola, ¡sí, no lo queremos! Magdaleno Rubén Lauro Villegas, ¡sí, no lo queremos! Marcial Pablo Baranda, ¡sí, no lo queremos! Marco Antonio Gómez Molina, ¡sí, no lo queremos! Martín Getsemaní Sánchez García, ¡sí, no lo queremos! Mauricio Ortega Valerio, ¡sí, no lo queremos! Miguel Ángel Hernández Martínez, ¡sí, no lo queremos! Miguel Ángel Mendoza Zacarías, ¡sí, no lo queremos! Saúl Bruno García, ¡sí, no lo queremos! ¡Vivos los llamados! ¡Vivos los queremos! Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, catorce, quince, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, justicia.